Trinco Buenas tardes y bienvenidos a FullHP Hoy es el evento, el X019 De Microsoft, lo cubriremos aquí En FullHP, lo cubriremos, ¿no? ¿Y usted? Lo tengo que pensar Os voy a contar el motivo, porque estoy a punto De terminarme Estoy a punto de terminar Death Stranding y me gustaría terminar Death Stranding, pero bueno Por lo demás se puede mirar, dale Pues iremos actualizándolo, en cualquier caso No solo hemos traído eso para hoy, yo he intentado Pues recopilar todas las cosas que se saben Ya que estarán Y que no estarán en el X019 De esta noche, a ver si convencemos A Justo o no, y también hemos Traído cositas de Death Stranding, lo de Kojiman Es la hostia, ¿vale? La que se ha liado con Kojiman Es la hostia, así que... ¿Se ha liado con Kojiman? Sí, ahora lo verás Yo soy ArrobaGimicael, ya habéis Habido Arroba Injustificado Y bueno, pues Seguimos sin tener Nada, ¿no? Así que Quiero dar las gracias a nuestros patrocinadores Rakuten, Instant Gaming Millennium, Lenovo Legión Y NVIDIA ¿Y tienes algo para nosotros hoy de Instant Gaming? A ver, hoy Ha habido muchas, 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 muchas Muchas compras De Pokémon Espada y Escudo Y creo que hoy Deberíais seguir haciendo Muchas, muchas, muchas compras De Pokémon Espada y Escudo Con nuestro código En el caso de que lo queráis, ¿eh? Ya sabéis cómo va la vaina También existe la posibilidad Como es posible que incluso hoy Me acabe el Death Stranding Que me pille El Star Wars Cuando vea yo las críticas mañana Diré, mira, si vale la pena Me lo pillo Si veo que es una mierda Paso, porque paso de jugar Y también si veo que es corto Si veo que dura 15 horas Me lo pillo ¿Vale? Mira, dice por ahí Dice por ahí el Y es por Watchmen Yo quiero el Star Wars Venga Vamos a por el Star Wars Que lo querrá el muchacho El Star Wars Aquí está el Star Wars Mira, 25% de descuento Yo te hago así Te lo pego No sé qué Y te lo envío Y ya está Y lo tienes ahí para ti Muchísimas gracias A todos los que utilizáis Nuestro link Que nos ayudáis un montón Por cierto Hoy vamos a hacer la pregunta del día Porque me he acordado La vamos a hacer pronto Pero antes de la pregunta del día Me gustaría ver Unos cuantos comentarios De la pregunta de ayer Ayer preguntamos Si después de lo que vimos Sobre los análisis De Kuchillo y Cuchara Si os lo ibas a pillar igual Vale En los comentarios hay de todo Hay gente que dice que sí Me lo voy a pillar igual Lo reservé Me importa una mierda Y gente que dice Pues mira Después de lo que he visto No me lo voy a pillar Bueno Pues ahí tenemos de todo Los comentarios Pero hay un par de comentarios Que me han gustado mucho Porque son Son títulos buenísimos Que la sección Premium Habrían hecho estragos Tenemos uno de Tenemos uno del A ver Aquí lo tengo El de El de Cotto Que dice El recorte de Pokémones Está injustificado Ese era bueno Me cago en la puta Me cago en la leche Y luego tenemos otro también Muy bueno De De Borjita Stoy Que dice Pokémon Espada y Escudo Está basado en la revolución industrial Pero No revoluciona una puta mierda Oye Estos son los títulos Estos títulos De Son de sección premium 100% Ya digo que La pregunta del día Oye Muy bien Mucha gente comentando y demás Y por cierto Ahora es el momento Porque empieza Y es cuando la debemos de hacer De hacer la pregunta del día A nuestros espectadores Si quieres hacerle pregunta Ah No lo sé No tengo ni idea No tienes ni idea La verdad que no No quieres hacerle nada De Microsoft Porque es que Es que es bastante caduco Porque será una pregunta Que la tenemos durante 3 horas Y lo sabremos a las 9 Por eso Vale Pregunta ¿Creéis que el X019 Va a ser una mierda? Como la mayoría de conferencias En solitario de Microsoft De hecho Mira Podemos hacer una cosa Como es el último programa De la semana Y lo pueden llenar de comentarios Durante jueves Viernes Sábado Y domingo Lo que podemos hacer Es preguntar ¿Qué pensáis En las horas previas Al X019? ¿Cómo va a ser? Si va a ser una puta mierda O no Y luego Una vez visto Pues ponernos comentarios En el vídeo De Pues sí que me ha parecido Una puta mierda O coño Pues ha molado Vale Darnos vuestro feedback Previo y posterior A este X019 De Microsoft Es que tengo Lo tengo ahí Es que estoy viendo Que no voy a jugar Al Death Stranding Con tal de Hacer la conferencia esa Y me está dando Un perezón Pero bueno Hay que hacerla Hay que hacerla Hay que ser una persona responsable Y que hacerla Así que la haremos Solo es una hora Es una hora y media Sí Es más de No lo sé Es que es eso Es que va a ser Normalmente Las conferencias de Microsoft Se hacen Se hacen Les hacen larguitas Se hacen largas Se hacen muy largas Es que no tienen ni idea Que no es porque No anuncien cosas Pero a veces Te cortan y tal Se ponen a charrar Y dices Cago en la puta No, no, no Pero bueno Y porque no anuncian cosas Mira Yo hago un pacto aquí Delante de todo el mundo ¿Vale? En el caso En el que los Treinta primeros minutos Sea una mierda De conversación Hablándome De las virtudes Y la chica esta rubia Con el septum Súper alegre En plan Eh Eh What's up What's up What's up guys Welcome back to another X 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 nadie, y como no enseñé nada al principio, me piro. Si enseñan una cosa nueva, una sola, un castelito en llamas, me quedo. Si es paja y gente gritando, me voy. Pues mira, hay gente en el chat que coincide, dice que les parece justo que hicieras eso. Correcto, ya está. Pues oye, pues nada, pues entonces voy a intentar convenceros, voy a hacer de abogado del diablo y voy a intentar convenceros de ver el X019 esta noche a las 21.00 hora española. Eso para el resto es dentro de cuatro horas y catorce minutos. Ah, y vamos a jugar a Pokémon esta noche a las 00.00, sin duda. Sí, o sea, sí que se ha desbloqueado a las 00.00. Sí. Ah, y otra cosa, vamos a jugar al Runterra un ratito cuando se acabe Full HP. Ah, sí, es verdad que también salía. Vale, pues entonces, hablemos de la X019. Estas son las cositas que están confirmadas, cuya presencia o ausencia está confirmada para el X019 de esta noche a las 21.00 hora española, repito, dentro de cuatro horas y unos quince minutos. Lo primero, confirmado, nada de Xbox Scarlett. Confirmado. Pues bueno, ha dicho Microsoft que el X019 es de videojuegos y que el año de la Xbox Scarlett es el 2020. Vale, pues empezamos. Ah, ¿es a las 9 o a las 9 y media? 21.00. ¿Seguro? Sé que hay medios que dicen 21.30, 21.00. Vale. No sé si es que a las 21.30 es cuando empieza la tralla de 21.00 previa, no lo sé. Pero he visto medios que dicen 21 y medios que dicen 21.30. Pero eso estará en la misma página web de Microsoft. Sí, en la misma página web de Microsoft dice las 21. Pero hay medios que dicen 21.30. Entonces no sé si es que saben algo de que de 21 a 21.30 va a ser pues un torpedo de mierdas y que empieza en realidad el 21.30 o qué. Perfectísimo. ¿Ok? ¿Queda claro? Vale. Lo siguiente que también confirmado. Se mostrará gameplay de 24 videojuegos y están, lo que sabemos de estos gameplays de 24 videojuegos, de estos 24 son anuncios de juegos nuevos confirmados. Raid, los de Sea of Thieves, mostrarán un nuevo juego. Confirmado. Obsidian, los de The Outer Worlds, presentarán un nuevo juego. Confirmado. ¿Vale? Luego, actualizaciones de los juegos en los que están trabajando los Xbox Game Studios. Tenemos Ninja Theory traerá cosas de Blading Edge. Mojang mostrará novedades de Minecraft Dungeons. Inside tendrá cosas nuevas del Wasteland 3. Y 343 Industries podría tener disponible, esto es un rumor, podría tener disponible Halo Reach tan pronto como acaba la conferencia, poneros a jugar. Esto es un rumor. Podría ser que fuera, ya tenéis Halo Reach, ir a darle caña o sale dentro de dos semanas o sale la tercera semana de diciembre. Pero el rumor dice que podrían incluso llegar a decir, en cuanto acabe la conferencia le podéis dar a Halo Reach. Que a la gente le gusta mucho. Yo sé que como no soy de tal. Sí, sí. Yo nunca, a ver, yo el Halo he jugado en el 1 y el 2 porque salió en PC y los jugué en PC. Pero a partir de ahí yo ya me pierdo. El Halo no tengo ni idea. Y la gente, cuando he leído críticas y demás de Halo Reach, a la gente le encanta esa entrega de la franquicia. Así que, bueno. Esas son las autorizaciones de los juegos de Xbox Game Studios y luego anuncios de juegos que saldrán tanto para Xbox One como para PC. Ya digo, cosas confirmadas. Annapurna Interactive, los de World Remains of Edith Finch, mostrará algo. Y se especula que será el 12 Minutes que se mostró en el E3 de este año. Luego, Devolver Digital mostrará más de Carrion. El juego este de, de, esta especie de juego de plataformas en el que eres un monstruo que va devorando científicos y cositas así. Ajá. The Falconeer mostrará gameplay y anunciará su fecha de lanzamiento. Y Relic mostrará Age of Empires 4. ¡Ojo! No se sabe si veremos gameplay, si veremos un vídeo. Yo espero que sea el gameplay. Lo que Microsoft dijo es que veríamos vídeo del juego en el E3. Dijo que veríamos vídeo del juego en este X-019. Ojalá también te gana algo de gameplay. Pero, y yo esto es lo que más hype tengo. Evidentemente porque me gustan los juegos. El Age of Empires 4. Y, 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 me ha... Yo abriría con esto, tío. ¡Pum! Toma, Age of Empires 4. Y muéstrame 30 segundos de gameplay. Y luego, dos cositas más. Ya hemos hablado de los estos, este gameplay de 24 juegos que dice Microsoft, que tiene preparado. Dos cositas. Enormes noticias, cito textualmente, sobre Xbox Game Pass. A lo mejor hacen otra animalada estas de, pues mira, este año, yo que sé, un euro. Yo estoy especulando, ¿vale? Gilipollas que se me ocurre. Y, por último, habrá una actualización sobre el Project xCloud. Esto es todo lo que está confirmado, que, bueno, que está o que no estará en la X-019. Repito, nada de Xbox Scarlett. 24 videojuegos, de los cuales nuevos, nuevos. Veremos lo nuevo de Rare y lo nuevo de Obsidian. Actualizaciones de lo que están trabajando los Xbox Game Studios. Que tenemos el Blading Edge de Ninja Theory. El Minecraft Dungeons de Mojan. Wasteland 3 de Inshile. Y la fecha de lanzamiento de Halo Reach de 343 Industries, que podía ser tan pronto como acaba la ceremonia y le damos. Eso es rumor. Y luego los anuncios de, quizá, el 12 Minutes de Anapurna Interactive, el Carrion de Devolver Digital, Gameplay de The Falconer y Age of Empires 4. Perfectísimo. Next. Estamos bien. Así que, ahí lo tenemos. Si... A ver, entonces hemos quedado que lo haremos, pero si es una puta mierda, lo cierras el stream. Si en los primeros 30 minutos no hay nada nuevo, me piro. Como sea para decirme, oh, mirad, Sea of Thieves, que guay, no sé qué, no sé cuánto, me suda la polla. No quiero que me hables de Sea of Thieves. Háblame del nuevo juego de Rare. De acuerdo. De Sea of Thieves, no me hables. Y si me hablas un minutito, me encienas un minutito a Sea of Thieves y luego me enseñas lo otro. Vale, pues de momento sí, cubriremos la conferencia, pero si es una mierda, pues Juste se irá a jugar al Death Stranding. Es correcto. Por cierto, por cierto, ¿os acordáis que os dije con Death Stranding que, como si siguieran repitiendo las misiones, le iba a bajar nota? Sí. No ha sucedido. Se queda con el 8 y medio. Pero no te las pasa todavía. No, estoy en la última misión. ¿Sí? ¿Sabes 100% que es la última? Mi intuición me dice que sí. Vale, bueno, vale. Por cierto, pregunta en el chat, Jessiz, ¿pero cuándo es la conferencia? Lo he repetido 27 veces. A las 9. Jessiz, entonces estaremos aquí en FullHP. Y si a las 21.30 o si al final empieza a las 21.30. Cuando lleven media hora de conferencia, si les gusta, no les gusta tomar por culo. ¿Ok? Así que este es el resumen de lo que veremos y no veremos en el X09 de esta noche. 21.30. Empieza. 21. Bueno, a las 20.50, 20.55 lo cubriremos, Jessiz, hijo. Así que vamos a ver. Vamos a lo primero que he traído para hoy, fuera del X09, que es Dead Stranding. Se ha estrenado en Japón, liderando las ventas. Se ha metido en primera posición como un misil. 185.905 unidades vendidas. Luigi Mansion sigue segundo. El Persona 5 Royal, que estaba primero la semana pasada, se ha quedado en cuarta posición. Y el Need for Speed Heat se ha estrenado en Japón en quinta directo. 16.000 unidades, no me da la mierda. Un mercado japonés es del Luigi Mansion, del Persona y bueno, de The Stranding, pues porque pues... A ver, no es Miyazaki, pero es Kojima. Y por cierto, en cuanto al hardware, el modelo original de Switch vuelve a ponerse líder. Os acordáis que la semana pasada os dije que por primera vez desde su lanzamiento la Lite había vendido más unidades que la Switch original. Bueno, hemos vuelto a las andadas y la Switch ha vendido, bueno, esta semana pasada, ha vendido 54.000 unidades por las 34.000 de Switch Lite. He actualizado la gráfica por si lo quieres ver. Lo que vende la Switch, chaval. Hombre, lleva 9,4 millones acumulado y la Switch Lite, que lleva pues dos meses, ya lleva 450.000. Está bien, eh, me cago en digo. Mira, he actualizado las gráficas que hice la semana pasada, he añadido la segunda semana de noviembre, el repunte de la semana pasada de la Lite, eso ya os lo dije que es porque desde el 1 de noviembre estaba disponible la Lite de cuchillo y cuchara. Es ese repunte y luego pues hemos vuelto a la normalidad. Si te fijas los números de Switch desde, bueno, desde el lanzamiento de la Lite y la semana siguiente con el Link's Awakening, ha habido una pequeña variación hacia abajo o hacia arriba, pero se mantiene más o menos, la Switch es la que más varía de semana a semana. ¿Vale? Ajá. Y por cierto, la distribuidora de The Stranding en PC, 505 Games, que si recordáis ya distribuyó control, ha adelantado que tiene unas previsiones de ventas para el trimestre de cuando saque el juego en PC, en Steam y en Epic Games Store a la vez, ya hablamos de ello, de que saldría en Steam y en Epic Games Store a la vez, pues sus previsiones son superiores a los 50 millones de euros. Es decir, espera vender en torno al millón de copias en su lanzamiento. ¿Cualquier juego? ¿Del The Stranding? Yo no creo que lo habrá conseguido, vamos, de sobra. Yo creo que, a ver, yo creo que sí. A ver, estas son las previsiones para cuando salga a principios del verano que viene, The Stranding en PC, simultáneo en Steam y en Epic Games. Espera vender un millón de copias de lanzamiento. No me parece ninguna locura. A ver, es que vamos con lo de siempre. Hombre, si lo consigue la otra puta mierda que fue el de las motitos, si no lo consigue esto, chico, pues yo ya no sé en qué creer. ¿Qué fue? ¿Cuál, perdona? ¿Que se te ha cortado? El de las motitos. ¿Cuál es el de las motitos? Es que no me acuerdo de cómo se llama. ¿Cómo se llama el de las motitos? Eh... ¿Sabéis con los digos? No. No. ¿El de las motitos? Sí. Ah, vale, vale. Joder, el de las motitos. Me ha costado pillado, pero mira, el chat está, el chat está en oro. ¿El de las motitos? Vale, sí, me lo creo. Sí. Perfectamente, sí. Bueno, y otra cosita, unas cositas de The Stranding, curiosas. Lo primero es estas declaraciones que hizo Kojiman a principios de semana a un medio italiano, que es TG con 24, y habló sobre la polarización de las notas que tiene The Stranding, ¿vale? Gente que lo quiere mucho, gente que lo jatea, que lo odia mucho. Y al principio se tradujo así, voy a citar textualmente lo que aparece en el medio TG con 24 o lo que aparecía al principio de esas declaraciones en el medio italiano. Decía Kojiman, el juego ha recibido notas entusiasmantes, especialmente en Europa y en Japón. No obstante, en los Estados Unidos ha recibido valoraciones mucho más críticas. Quizá es un juego difícil de entender para cierto tipo de crítica y audiencia. Continúa, continúa. Los norteamericanos son grandes fanáticos de los shooters en primera persona y The Stranding no es uno. Va más allá. Y concluye Kojiman, siempre intento crear cosas nuevas y los debates y discusiones están bien. Pero debo decir que los italianos o los franceses tienen una sensibilidad artística diferente que les permite apreciar este tipo de productos tan originales, no solo en los videojuegos, sino también en el cine. Esto es lo que dijo a principios de semana Kojiman a este medio italiano TG con 24. Obviamente, los aficionados estadounidenses y, por supuesto, los medios entraron un poquitín en cólera. Pero en cuanto ocurrió esto y se viralizó, Sony contactó con los medios para aclarar la frase exacta que, según ellos, había dicho en realidad Kojiman. Esto es lo que dice Sony que dijo Kojiman. En Norteamérica hay muchos fans de los FPS. Puede que esos fans estén diciendo que este es un tipo de juego diferente y por eso no lo están puntuando alto. ¿Tú qué crees? ¿Es un Lost in Translation esto? A mí me parecería que sería un poco bastante Lost in Translation. porque me parece... A ver, pero de todas formas nos falta una parte. La parte de la sensibilidad, ¿eso no lo dice aquí, en este nuevo...? No, no, eso no ha dicho nada Sony al respecto. A ver, pues entonces eso supongo que también lo añadiría. Y posiblemente tampoco le falte razón, ¿vale? Estados Unidos, que es la tierra de los disparitos y tal. Pero... Es que conozco muy poco de las culturas de allí, ¿vale? Y conozco demasiado poco las culturas de los otros países, como terminar de juzgar, de si darle o no razón. Creo que ha habido un poco de Lost in Translation, pero yo me imagino a Kojima diciendo son unos paletos y son orgullosos de ser paletos. Y tan tranquilamente lo ha dicho, sí. Yo es que me puedo imaginar, me puedo imaginar que son Lost in Translation y me puedo imaginar que, yo qué sé, se levantó Kojima, se sacó la chorra, la puso encima de la mesa y dijo ¡Los norteamericanos son subnormales! Y se quedó así de a gusto, yo qué sé. Sí, son unos... Los norteamericanos, unos catetos. Y ya está. Y se queda tranquilamente, se da la vuelta y dice, ¿y usted quién es? Me suda la polla. ¡Bim! En tu cara. Sí, sí. Puede ser. En cualquier caso, la segunda cosa que te digo de The Stranding es un vídeo que me pasó Paco Goal, arroba Paco Goal 7, me lo pasó de un usuario de Twitter que se llama Kougaku, en el que podemos ver, ahí tienes un vídeo que dura, nada, dura 55 segundos, y podemos ver cómo se las ha ingeniado este tío para conectar el bebé, el bibi, de la edición coleccionista de The Stranding al altavoz de la PS4. ¡Buah! Es verdad, está guapísima esa mierda. De modo que cuando el bebé llora, en el juego, se ilumina este bebé, esta miniatura del bebé de la edición coleccionista. Es terriblemente perturbador, ¿eh? Os lo digo ya. Os digo ya cómo funciona la vaina. ¿No se puede escuchar? No, porque no se escucha. A ver, para el que no lo sepa, cuando te acercas a los entes varados y toda la historia, es cuando hay un poquito de perturbación. Este parece como el tutorial, pero sí, es la primera zona de los beatis. Sí, 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 esta es la primera zona del juego donde te aparecen entes varados. ¡Pero ilumínate, muñeco de mierda! Pero no se ha iluminado. Se ha iluminado al principio y ahora ya no. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hostia, chaval! Está guapo, está bastante guapo. Está bastante guapo. Está guapo, está guapo. Ahí está, ahí lo veis. Si no da suficiente mal rollo que suene un bebé por el mando, pues conectáis la figurita esta de la elección coleccionista y ya pues full Twin Peaks. Y por último, es un tuit que puso Daniel Admad y en el que vemos cómo hay una app de comida a domicilio en China que ha firmado una colaboración en una campaña publicitaria con PlayStation y Dead Stranding. Y ahí he traído la imagen que aparece en su página web. La empresa se llama LM. Es un app de comida a domicilio. Pincha sobre la imagen de la campaña. Y muéstrasela a la gente. Vamos a pinchar sobre la imagen de la campaña. No es tan graciosa, ¿no? ¿No? De hecho, eso es una secundaria, ¿no? Entregar comida en el juego. Míralo, ahí lo ves. Si puedes ampliar... Si hay una visión, ¿qué es entregar unas pizzas? Unas pizzas. Pues mira, ahí lo tenéis. A ver, es que el juego tiene 8 millones de secundarias. Sí, sí, si no lo dudo. Pero ahí lo tenéis. Ahí tenéis al Sam. Al Sam Porter. A ver, en teoría hay más portadores en el juego. Lo que pasa es que tú... Espera, espera. Sam Porter Breachers en esta publicidad sería Sam Porter Globo, ¿no? Depende del sitio o de la compañía. Sí. Ahí tenéis este... El portador de puentes. Eso, ahí tenéis esta imagen de la campaña china. De LM con PlayStation y de esta. Ahora, vamos a lo siguiente. Que es esto que todos estabais esperando, aunque no lo sabíais. Que es que en la BlizzCon de este año, Blizzard, si os acordáis, anunció su auto-battle. Sí. El de Hearthstone, que se llama Campos de Batalla. Que ya está disponible. Pues ya está la meta abierta, al que podéis acceder desde cualquier cliente del juego. Vais y os pones a jugar a este auto-battle. ¿Tú lo vas a probar aunque sea? Sí, ¿no? No. ¿No? Es que no me gustan los auto-battle. Ah, a mí tampoco. Pero bueno, sí que juegas al TFT, ¿no? Pero por socializar... Ah. No me gustan, lo siento. Me quito la máscara ante todo el mundo. No me gustan los auto-battle. Me dan pereza. Me dan mucha pereza. Si tus amigos te tiraran de un puente, te tiraría esto también. Es que es eso, es que no me voy a tirar de un puente. Me da una pereza. Si hay alguien que nos esté escuchando, pues lo siento mucho. Pero es que no me encuentro con ganas de jugar nunca a un jueguecito de estos. Yo igual, ¿vale? A mí no me atrae este género. La gente se lo pasa muy bien. Fenomenal. A mí no me atrae. Yo que quiero gente de día. A que le guste juego muy bien. No juego porque no me atrae. Bueno, pues ahí tenéis otro auto-battle al mogollón. Tengo entendido que la gente que lo juega dice que está bien, ¿eh? ¿Sí? ¿Dice que está guay? Sí. Que parecía un poco chustero, pero que luego juegas y está bastante bien. Ah, mira. Pues, a ver, al principio sí que parecía un poco chusquero, sobre todo en los vídeos. Parecía un poco chusquero, pero claro, luego está... En un vídeo de 30 segundos no te haces la idea de las mecánicas. Y, pues, si está guay, pues de puta madre. Yo, esta meta abierta, pues probablemente genere noticias y comentarios este fin de semana. Yo os lo traeré todos los lunes. Vamos a lo siguiente. ¿Qué es este Stadia? El lanzamiento de Stadia, las funciones que tendrá disponibles y las que no, que hemos comentado al principio. Bien. Anoche hubo un hilo en Reddit en los que Barry Lee y Andrey Doronichev del equipo de Google se ponían a hablar sobre qué cosas estarían disponibles en Stadia el día uno. A ver, lo que no está. No habrá logros. No tienen listo el interfaz de logros todavía. Se irán almacenando y cuando tengan el interfaz te saltarán todo lo que hayas conseguido. Vale. Lo siguiente. ¿Será necesario el teléfono móvil para la configuración inicial de Stadia y cuando quieras comprar un videojuego? O sea, pero... Luego ya no. O sea, luego juegas con el mando. Pero necesitas tener un teléfono móvil para configurar la primera vez Stadia y cada vez que quieras comprar un videojuego. Qué cosa más rara. Sí, a ver, yo imagino que si tienes un iPhone, pues simplemente te pillas la app que necesite Stadia y desde allí lo compras. Pero no tienen... O sea, desde... Por así decirlo, desde el interfaz de Stadia en cuanto al navegador o en cuanto al Chromecast, desde allí no puedes comprar juegos. Tienes que ir sí o sí al móvil. Ostras, es que lo veo tan raro, ¿no? Yo también. ¿Y por qué no lo tienes listo? Es algo... No sé, es que si es la tienda... Ah, porque lo querían sacar ya. Quieren ser los primeros. Sí, pero no sé. Me parece un poco... Y tienes que utilizar el móvil porque utilizarás la interfaz de Google+. De la tienda de Google y todo eso. Claro, de Google Play será desde donde se hagan las compras, pero no puedes habilitar Google Play desde tu Chromecast o desde el interfaz del mismo Stadia. Qué raro. No lo sé. Pues ya lo tenéis. Es un requisito para la primera configuración de Stadia y cada vez que quieras comprar juegos. Para el resto no. Para el resto podrás jugarlos y tal, con el mando y el navegador en PC y todo muy bien. Pero cada vez que quieras comprar un juego, a ver, al móvil, al Google Play y a comprarlo desde allí. Lo siguiente. El Family Sharing estará disponible a principios del año próximo. No estará de salida, que es esta opción para en una cuenta de familiar... Pero salida... Esto cuenta como salida. Hostia. Es un debate interesante que he visto en un par de medios anglosajones que decían... No, no, no. No digo debate. Digo lo que hayan vendido ellos. ¿Cómo que lo que hayan vendido? Claro, o sea, es que esto es, para los que hayan comprado, esto es como una especie de pre-launch, no lounge, o es un lounge. A ver... ¿Cómo lo han vendido ellos? Ese debate es el que decían de que era un lanzamiento, pero que Google estaba haciendo estas cosas como que no tenían listas características, o por ejemplo, lo de que se les agotó la edición del fundador porque querían empezar poco a poco y luego ir escalando. Es decir, por lo que dices tú, imagínate que esto lo han vendido como un lanzamiento, el 19 de noviembre llega a Stadia, pero en realidad es una especie de beta para unos poquitos y lo que quieren ser es ir escalando y les faltan funciones. Si necesitas el móvil y se me agota esta edición y ese tipo de cosas. Claro, es que esa es la duda. Entonces, yo, a ver, es que esto es tan fácil como meterse en Google Stadia. Si en Google Stadia dicen el lanzamiento es ya, pues intuyo que este es el lanzamiento. Digo para tener una base, porque en teoría... Ellos dicen lanzamiento y de hecho dicen, de lanzamiento, como aparece en la web, tenemos el Stadia Pro, el Stadia... La edición esa de... Pero ahora solo podemos jugar los que hayamos comprado el pack. Sí, sí, sí. Ellos dicen lanzamiento con el Pro y el Funder Packs o el Premiere Edition, ¿vale? Y a partir del año que viene ya se podrá jugar sin necesidades el Pro. Es decir, accedes al servicio gratis a máximo 720 y te compras los juegos. Pero para ellos es un lanzamiento. No han dicho, esto está en beta y el lanzamiento será cuando llegue el Stadia a base que no tienes que pagar. No, para ellos lo han usado ya. Es muy raro. Es muy raro. Bueno, habíamos hablado del Family Sharing, que no estará. Eso de que tengas una cuenta familiar y tengáis los juegos y juegues toda la familia. Y el Buddy Pass llegará con retraso. Para aquellos que nos acordéis, lo acabamos de decir más o menos, el Stadia se distribuye. Ahora mismo lo puedes comprar el Stadia Pro por 10 euros al mes o podías comprarte esta Founder Edition de Stadia que se les acabaron y ahora es la Premier Edition. Pues la Founder Edition, no la edición que la ha sustituido, la Premier no. La Founder Edition venía con un Buddy Pass que te permitía regalar 3 meses de Stadia Pro a un amigo. Vaya por Dios. Y de hecho, tú compraste la Founder Edition, así que tendrás eso. Yo tengo la Founder Edition, sí. Pero no me ha llegado nada todavía. No, te explico. Habrá que esperar 2 semanas desde el momento de recibir el kit de Stadia para que el Buddy Pass funcione. Vale, pero ¿cuándo me llega el kit? Yo qué sé, yo no soy Google. Claro, esa es la historia. Yo quiero recibir mi puto juego. A ver, sí que estuve leyendo uno de estos chicos que se destacó en redes sociales, en este hilo de Reddit, dijo Es más, yo mandarme MDs a mi Twitter y yo iré seleccionando por orden de cercanía a uno y le llevaré yo a las 9 de la mañana, al martes, el paquete y nos ponemos a jugar juntos. Entonces yo imagino que... Están muy seguros con su vaina, ¿eh? Están seguros con su historia. Sí. Eso lo leí yo porque el tipo lo dijo. Dijo, mandadme mensajes privados y yo por orden iré seleccionando el que me quede más cerca y a que me quede más cerca, me dé su dirección, hablo con él y a las 9 de la mañana le llevo yo el paquete de la Premier Edition y tal y nos ponemos a jugar a las 9 de la mañana. Vale. Entonces imagino que el resto también. Llegarán todo el martes, yo qué sé. No ha llegado nada todavía. No sé, tío. No sé, no sé, no sé. Y esas son las cosas que no estarán. Repito, nada de logros. Bueno, sería necesario el teléfono móvil, nada de family sharing, el body pass dos semanas de retraso y eso es lo que no está de salida. Si escucháis una musiquita es porque me estoy descargando en Legends of Runeterra. Chicos, eso no me puedes mutear. Y luego, aparte de eso que mencionaba Yuste, que hemos hablado, de que había medios que se planteaban ¿esto es un lanzamiento o no? ¿Esto es una beta encubierta? ¿Qué cojones es esto? Vice ha publicado un artículo bastante interesante sobre los problemas que se puede encontrar en Stadia, al menos en Norteamérica, y es que resulta que en muchas regiones de Estados Unidos, las conexiones, el ADSL, la fibra, como lo quieras llamar, tienen un máximo de descarga mensual, que suele ser, bueno, puede ser tan bajo como 150 gigas al mes. Y hay un estudio de Broadband Now que dice que 6 millones de los 34 millones de gamers que se calculan en Estados Unidos excederían este límite si usaran Stadia. Porque Stadia, por si no lo sabéis, en 4K consume 15,75 gigas a la hora. ¿Cuánto? ¿Y entonces? ¿Eh? ¿Cuánto, cuánto, cuánto? 15,75 gigas a la hora consume Stadia si lo juegas en 4K. Ajá. Entonces, por ejemplo, este estudio de Broadband Now dice que el ADSL que vende AT&T en Estados Unidos, las condiciones no han cambiado desde 2011 y tiene un límite de 150 gigas al mes y te cobran 10 dólares por cada tramo extra de 50 gigas que sobrepase el límite. Y de hecho, este límite lo desconocen, o solo es conocido por el 17% de sus clientes, el 83% de los clientes... Ah, bueno, pero es lo que decíamos antes, es porque no lo saben. Sí, no lo saben, pero, o sea, si esta gente, sí, podría contratar el Stadia Pro o el Stadia no 4K para jugar la 1080 y probablemente los 150 gigas les alcance al mes, pero el principal reclamo, que es las 4K, esta gente no podría jugar. Ya te digo que este es un artículo de Vice basado en los números de Norteamérica. Vale, 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 vale. Pero, hostia tú, es curioso. Y, por cierto, también es curioso, y con esto acabo lo de Stadia, las primeras preocupaciones que están teniendo algunos desarrolladores de Stadia, porque se ha pronunciado Gwen Frey, que es la creadora de Kine, este juego de las que llevas, es una especie de juego de puzzles que llevas instrumentos musicales, ¿te acuerdas? Sí, sí, que parecía que decíamos que era la LaLand. Ese. Pues, Gwen Frey, esta chica, ha hablado sobre su principal preocupación de servicio. Dice, la mayor queja que la mayoría de nosotros, los desarrolladores de Stadia, ya tenemos con el servicio, es el miedo a que Google simplemente lo cancele, como ha hecho con tantos otros productos. Pero bueno, también tengo un pixel en mi bolsillo, uso Google más para desplazarme, y llego puntual a las citas porque tengo Google Calendar vinculado a mi Gmail. Tampoco es como si en Google cancelaran cada cosa que hacen. Pero tú imagínate que no creo que vaya a pasar, por la inversión que han hecho y demás, pero tú imagínate que de aquí a dos años le pasa como a Google Plus y cierra Stadia. Sí, 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 sí. Que sí, y que no sería la primera esta que cierran, ¿eh? O sea, han cerrado bastantes cosas. Google ha cerrado bastantes más cosas de las que nos pensamos. Ah, sí, de hecho hay una página que lo mantiene actualizado a todos los proyectos que ha cerrado Google. A mí que más me tocó los cojones fue Google Reader. Ese es el que más me ha tocado de los cojones. ¿Google Reader? ¿Por qué? Sí, porque era un agregador de noticias, un lector de feeds, y era súper guay. Y de ahí me tuve que pasar a Fedley. Me gustaba más Google Reader. No sé por qué lo cerraron. Ni puta idea. No sé, dice Xavi Clot. A mí Google Trips, 10-10, la verdad. Más 1F por Reader, dice Neorraise. A mí es que yo es que usaba ese. Y de repente lo dejaban de usar, pero bueno. Sí, hay muchos servicios que se van a tomar por culo. Sí, 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 sí. Y puedo entender que sea uno de los miedos de los desarrolladores. Nos vamos a tirar dos años desarrollando este juego para la maquinaria, la infraestructura de los servidores de Google Stadia, y luego a lo mejor te cierran el servicio. De dos modos, no creo que va. Puede, pero no creo. Aquí se nota una inversión. Contrataron a la chica esta de Ubisoft para que llevara el departamento de exclusiva. Jade Rayman. Sí, yo creo que... A ver, yo creo que aquí han hecho una inversión gorda. ¿Vale? Pero bueno. ¿Podría pasar? Pues podría pasar. ¿Quién sabe? Con esto terminamos el bloque B Stadia. Ahora vamos a Rockstar, porque Rockstar se ha disculpado por los problemas de Red Dead Redemption 2 en PC. Es que... Es que... Ha admitido un comunicado a través de su Twitter en el que se disculpa. Dice... Durante la semana pasada hemos venido trabajando tan rápido como era posible para ocuparnos de los problemas que han impactado el lanzamiento de la versión para PC del Red Dead Redemption 2. Como resultado de ello, hemos identificado y resuelto un gran número de estas incidencias. Sin embargo, seguimos al corriente de que un pequeño número de jugadores... Bueno, pequeño lo dirás tú. Yo tampoco sé los datos, pero me imagino que si dices pequeño es porque tus estadísticas dicen que es pequeño. Todavía están experimentando algunos problemas de sattering con el título. Y creemos que eso podría deberse a algunas combinaciones específicas de controladores de NVIDIA con gráficas de NVIDIA y determinadas CPU. Lanzaremos una actualización hoy mismo, hoy día 14, que se ocupará del problema del sattering además de solucionar otras incidencias. Pero todavía trabajamos estrechamente con NVIDIA para resolver por completo el problema. Pedimos nuestras más sinceras disculpas por estos inconvenientes y os pondremos al día tan pronto como haya novedades que compartir. Y como muestra de agradecimiento o dicen muestra de agradecimiento a mí me parece compensación, pero como muestra de agradecimiento todo aquel que juegue Red Dead Redemption 2 durante esta semana y en las próximas festividades norteamericanas que van a ser... Black Friday, la Pascua. Black Friday, no, hombre. Sí, la Pascua. Acción de gracias. Cojones, la festividad es acción de gracias. Sí, pero que Black Friday es porque es una cosa que sale, que nace porque... Sí, el Black Friday es el viernes después de que el último jueves de noviembre sea el Black Friday, sea el acción de gracias. Pero dicen que todos aquellos que jueguen esta semana y durante acción de gracias recibirán un paquete de contenido de cosméticos para Red Dead online con el poncho de Pietro, provisiones y municiones. Pues, pues vale. Pues oye. Pues muy bien. Pues muy bien. Estupendo. No, no sé. A mí, por ejemplo, a mí personalmente... Bueno, ya sabéis que yo a Rockstar le dije, si no queréis mi dinero no lo queréis nunca. Quiero decir, si no lo queréis... No lo queréis decir en 2010 con el Red Dead Redemption 2, imagino que tampoco lo queréis en lo sucesivo. Sucesivo, así que a tomar por culo. Pero la gente que se ha grabado el Red Dead Redemption 2 y en su PC no le tire, pues estará un poco cabreada, ¿no? Está mal, está muy feo. Sí, y bueno... Y tienes un... No eres una empresa pequeña que no sabes cómo te funciona. Sabes que esto... Tienes formas de comprobarlo y tienes formas de comprobarlo pero mucho y no te ha dado la puta gana porque te da miedo. A ver, es cierto que no es una empresa pequeña pero también es cierto que el nivel de programación para el Red Dead Redemption 2 no es el de... No es el de... El de Undertale, ¿vale? Hay un meso de la polla. Es muy probable que se hagan unos errores de la parra porque es difícil. Y mira, yo no estoy defendiendo Rockstar. Aún así, considero que sabiendo que este juego puede tener bugs... ¿Pero tantos? A ver... Si te fijas, la mayoría de problemas y ya sabéis que las redes sociales no son fiables para determinar los problemas vienen porque es que no pueden arrancar el juego o porque les da este problema de que se le para cada minuto. En cuanto a bugs del juego no han tenido... Los problemas van relacionados casi todos con el rendimiento. Con rendimiento. Sí. Eso sí que, no sé, debe de ser difícil sobre todo, sobre todo que no... A ver, estoy rompiendo una lanza favora a Rockstar pero me moriría antes de defender a estos vergüenzas del crunch y de esto te lo saco y esto no te lo saco, ¿vale? Pero puedo entender que sacas el Red Dead Redemption 2 lo has programado para dos hardwares cerrados como puede ser la PS4, el Xbox One o Xbox One X, lo que sea y luego llegas a PC y aquí tienes una marabunta de drivers, de controladores de tarjetas, de procesadores puedo entender que te pase esto. Pero, o sea, por ahí puedo entender que te pase pero que con los recursos que tienes no lo tengas previsto y te tires vetas para, no sé, para solucionarlo no sé, es complicado. Es complicado. Pero sí, con la pasta que tienen... Y además es que fue de repente es decir, de repente dijeron oye, que sale al mes que viene sale Red Dead Redemption 2 en PC. Coño. Si lo tenéis callado. Sí, sí, sí. Porque cuando lo sacáis ¿no lo sacáis ya pulido? Por eso digo. Que me resulta llamativo. O sea, no lo consigo entender. No eres una empresa indie, no eres una empresa pequeña. Seguro que puedes hacer unas pruebas de rendimiento del carajo. ¿Sabes? Rockstar, hijos, lo que estáis cobrando esto de becas del Reino Unido, ¿no? ponerlo a hacerle el beta testing a Red Dead Redemption, ¿no? ¿No estaban cobrando 50 millones o así? ¿Se habían llevado ya? De las becas. Pero estaban cobrando algunas cosas de estas raras, sí. Sí, sí, eso está muy bien, está muy bien. Bueno, esto es lo de Rockstar que se disculpa. Los que tengáis problemas con el juego, pues sí, aceptad las disculpas. Por lo menos se comunican, hay otras que ni siquiera se comunican, pero si aceptad las disculpas de puta madre. Si estáis más encabronados, pues lo siento. Pero tampoco creo que van a hacer mucho más. Y ahora vamos a Call of Duty Modern Warfare, porque resulta que los datamines han descubierto, con los últimos añadidos de actualizaciones y demás que han venido al juego, han descubierto 35 nuevos mapas multijugador en el código. Muchos me parecen, ¿eh? Me parecen muchos y hay clasicazos como el Shipman y el Crash de Modern Warfare 1. Shipman es el de los contenedores, ¿vale? El de los contenedores del 1. Y Rush y Subbase, el de la base de submarinos del Modern Warfare 2. Hay una lista de 35, algunos incluso de día y de noche. Y lo que especulan los dataminers es que Infinity War pretende establecer una rotación de mapas en el multijugador del título, es decir, esta semana te pongo otros 4, te quito otros 4, la semana siguiente lo mismo, una cosita así. Y son todos mapas muy queridos en la franquicia, no solo de Modern Warfare 1 o del 2, sino también de todos los títulos. Ah, pero hay que cogerlo con pinzas porque esto es lo que suponen los dataminers, existe la posibilidad de que luego todo esto no llegue, pero oye, a mí el de Siegman me gustaba, me resultaba gracioso, quiero decir, era ponerte las 3 nades en el 1, ponerte las 3 nades y tirar nades y luego, si tenías hasta suerte de tirar las 3 nades antes de que te cayera a ti una en la puta cabeza, y nada, estos mapas famosos de la franquicia, pues oye, en el Modern Warfare, no en el mobile, ¿vale? En el Modern Warfare de PC y consolas, pues a lo mejor hacen eso, a lo mejor irán metiendo la rotación semanal, irán metiendo unos, quitando otros, porque recordad que este juego va a tener pase de batalla, consulta, este juego hay que pagarlo, consulta, consulta, ¿cuántos mapas suele meter el Modern Warfare? ¿suele meter tantos mapas? No, no. ¿Por título? ¿Por título? No, por 35 por título ni de coña, hombre. No, pero ¿qué tendrá? ¿10 mapas? Tampocos. No, tampoco es tampoco. No te lo sabría decir. ¿10 o 12 mapas cada título? La gente que le haya dado más, yo es que no me acuerdo. Yo no sé. Luego te metes en las rotaciones y están los mapas más chulos y el resto ni los juegas. Depende de cuántos DLCs compres. Ah, sí que es verdad que no recuerdo si en Modern Warfare 1 lo tenía, pero en Modern Warfare 2 tenía DLCs con mapas. Claro, pero ¿cuántos mapas vienen por DLC? ¿Y cuántos DLCs salen? No lo sé. Claro, eso es lo que yo pregunto. O sea, si te compras todos los DLCs, ¿cuántos mapas salen? Pues es que no lo sé. O sea, yo, a ver, yo he jugado en Modern Warfare 1, jugué en Modern Warfare 2, jugué en Modern Warfare 3, lo más que se lo probé en estos fines gratuitos y yo diría que hay unos 10, 12 por, por, por juego base, por juego base, ¿vale? Sí, cuatro mapas por DLC y se acaban cuatro DLCs, 16. Eso me acuerdo que lo hicieron en el 4, o sea, en el 2 y creo que en el 3 también. Pero yo no los compré en los DLCs del 2. 35 más. En este puede que ya ya ahora mismo tenga 20, pues tranquilamente, pero por juego no creo que... 35, 38 mapas. Hostia, me parecen muchos 38 mapas. Ni idea, ¿eh? Yo no. Ni idea, pero a ver, esto supongo que será que estarán los juegos ahí un poquito en la raíz y luego ya allí en sus casas, en sus oficinas dirán, mira, hay que meter no sé cuánto, este es el que más nos está gustando, metemos este, metemos el otro. Intuyo yo, ¿eh? A ver, yo creo que los tiros van por esto que he dicho del pase de batalla, es decir, están metiendo mapas de otros juegos y los va a meter en una rotación porque le interesa que a este Call of Duty no lo abandonen porque va a meter pases de batalla. Aunque compras por el juego va a meter pases de batalla. Entonces, si metes pases de batalla lo estás considerando como un juego como servicio y entonces si tienes una lista de 35 mapas y los vas cambiando cada semana o cada 15 días, pues vas a hacer a la gente jugar. Un juego como servicio que tienes que comprar cada mes me resulta raro, ¿eh? A mí también. Me parece que es un poco como quiero las dos cosas. Quiero cobrar por el juego y quiero tal. La cuestión es si te merece la pena. Porque, a ver, juego como servicio va a tener pases de batalla pero ya han dicho que los pases de batalla son los grancosméticos. Entonces, te los puedes no pillar tranquilamente. No lo sé. Cuando vayan saliendo estos pases de batalla iremos analizando sobre todo los que jueguen al Modern Warfare qué les parece esto de ya me he comprado el juego y además, o sea, consideralo de esta forma. Que no estoy defendiendo aquí Activision, ¿vale? Pero consideralo que te tarden el Call of Duty todos los años a 60 pavos y luego te dicen y te vamos a meter pues mapas de otras franquicias cada semana, cada 15 días. Toma cuatro mapas nuevos. Te quito otros cuatro. Toma otros cuatro. Te lo voy rotando. ¿Vale? Eso es un añadido y si lo quieres y luego si quieres cosméticos relacionados pues lo vas pagando. No sé. Mientras no te metan cajitas es decir, si tú pagas por el juego pero no tienes ningún tipo de cajitas ni nada que gastarte obligatorio y tal pues está guay es un añadido consideralo un añadido cosmético. No lo sé. Será más complicado. Vale. Y bueno, ahora vamos a un par de cositas de Epic Games que tenía por aquí. Tenía como un grupo grande de noticias de Epic Games pero hemos ido soltándolas estos días de la semana y ahora solo me quedan dos. La primera es que Epic Games etiquetó la semana pasada accidentalmente como tramposos a jugadores que estaban usando el modo espectador del Fortnite. ¿Vale? Te ponías a ver una partida en modo espectador en el Fortnite y te saltaba el aviso de Timing. El juego interpretaba erróneamente que si estabas viendo en directo la partida en modo espectador estabas haciendo equipo con todos los que estaban haciendo todos los que estaban viendo el modo espectador. Y te salía este aviso que podéis ver allí que estás haciendo Timing y tú decías que no no gritabas a la pantalla que solo estoy viendo la puta partida y ¡pum! ¡Aviso! ¡Que no hagas Timing! Mi putísimo padre. Epic está al tanto del problema y ha enviado disculpas a los usuarios afectados y además de explicarles por qué ha sucedido este error les ha dado una compensación de mil pavos. Pues oye, de puta madre. Pues sí. Tienes un bug y te disculpas yo prefiero que si los errores son porque se pasan con la seguridad y luego lo corrigen bienvenido sea. Yo prefiero que no haya errores pero si hay errores prefiero que se... A eso me refiero. En un mundo ideal prefiero que no haya errores. En el mundo donde estamos eso es prácticamente imposible. Prefiero que los errores sean por pasarse y no por no saber llegar. Sí. A ver, yo incluso si me tiras por ahí si tiramos del hilo a mí me encantaría me encantaría formar parte o sea, no formar parte porque no tenía capacidad de decisión pero tener capacidad de decisión en los juegos en juegos de decir quién juega y quién no juega de banear. Me encantaría, tío. O sea, iba a dar gusto jugar a mi videojuego. Nos íbamos a quedar 15 personas, ¿no? Pero iba a dar gusto, tío. Yo pienso que si eso se hiciera en todos los juegos la comunidad gamer cambiaría mucho pero no interesa. Ah, yo también. Yo también. Yo, por ejemplo, en el caso de juegos gratuitos como Fortnite como League of Legends o incluso como Call of Duty yo no aguantaría ninguna mierda. Y a ver, y de hecho lo que no haría es como por ejemplo lo que ha hecho Riot en ese último año de reírle las gracias a profesionales haciendo disrespect en partidas profesionales. Eso, lo de los comentaristas de Riot, lo de este año me ha tocado los huevos que no te puedo ni imaginar. ¿Cómo? Riendole las gracias a algunos disrespect que hacen jugadores profesionales en mitad de la partida. Eso ha ocurrido este año. ¿Cómo qué? Como, a ver, por ejemplo, se me ocurre la final de la final de de Norteamérica de este año Liquid contra Cloud9 mata mata Double Leaf a Sneaky y se pone a bailar sobre su cadáver. Ah, eso me parece. Y sale sale en pantalla y le ríen la gracia. A mí eso me parece bien. A mí, yo me llevé las manos a la cabeza. ¿Te imaginas que mete un gol mete un gol, yo qué sé, Messi y se pone a reírse del portero enemigo? O sea, del portero contrario. Es que me lleva las manos a la cabeza. Me parece bien. A mí me parecería bien. Ah, no. Me parece pregonzoso que encima eso se haga desde el... No, pero porque a mí ese tipo de cosas me gustan. A mí lo que no me parece con sentido es... Yo te lo diré. Eso, pues... Estamparte contra el otro. Eso... ¿Cómo que estamparte? No estropea. Tu experiencia de juego no se estropea si alguien al matarte le da barra D sobre tu cadáver. No se estropea. Si alguien te hace disrespect, que es la traducción... Pero no estropea tú. Pero esos son gustos tuyos personales. Ah, sí. Pero no estropea el juego. A mí sí. A ti sí. Pero eso es tu problema. No es del juego. Porque es mi problema. Porque sabes que... El tío me falta el respeto. Vale, Miguel. Te pongo un ejemplo. Yo le muteo porque me importa una puta mierda. Te pongo un ejemplo, Miguel. A ti te molesta eso. Pues imagínate que hay otra persona que le molesta que nadie haga eso. ¿Qué baneamos? ¿Que le molesta que la gente no haga disrespect? Sí. ¿Qué baneamos? No conozco a nadie. Me da igual, pero... Te lo vas a inventar. No, no. Pero tú no conoces a todo el mundo. Tú no conoces a todo el mundo. Ah, claro que no. ¿Qué baneamos? ¿Qué baneamos el qué? El hacer... El faltar el respeto al... El hacer disrespect o el no hacer disrespect. ¿Qué baneamos? ¿Cómo que qué baneamos? ¿Qué baneamos de las dos cosas? Que te moleste que la gente no te haga disrespect me parece ridículo y no te doy ni en cuenta. Pero a otra persona le puede parecer ridículo que te parezca ridículo que hagan disrespect en un juego. Sí, sí. Pero el hecho de que le parezca ridículo no quita que a esa persona le falte el respeto al rival. A mí me parece que en un deporte... Pero lo que se tiene que banear es la experiencia de juego. Sí, y me parece que faltar al respeto afecta a la experiencia. No, no estropea la experiencia de juego. Estropea tu experiencia personal. Si comentaran, como dices tú, los comportamientos de faltar al respeto a lo mejor la gente no sería tan... No, pero es que estropea tu experiencia personal. No la experiencia de juego. Pinguear 50 veces sobre la cabeza de alguien cuando no te hace caso estropea la experiencia de juego. Estamparte debajo de una torre estropea tu experiencia de juego. Suicidarte e ir solo a línea cuando a lo mejor eres tus compañeros puede estropear tu experiencia de juego. Que uno haga disrespec estropea tu experiencia de juego personal. Pero la partida va a ir exactamente igual. ¿Entiendes la diferencia? O sea, tú me estás diciendo que si... O sea, que si estropea la experiencia de juego de forma global es importante... No, no, no. De forma global no. No, 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 no. Si... Es que es lo que te digo. Indudablemente suicidarse estropea la experiencia de juego, ¿verdad? Sí. Vale. Luego que haga disrespect y baile sobre un tío que acaba de matar estropea la experiencia de juego globalmente a todo el mundo. Ah, a ver, yo te podría decir hay gente a la que si no te suicidas le molesta. Baneamos si no te suicidas. Pero, pero ¿existe ese caso? No, mira, yo te voy a dar un breve... No hay ningún caso no hay ningún caso en donde alguien se suicide y no se estropea la experiencia de juego. Sin embargo, sí que hay casos en donde alguien haga disrespect y no estropea la experiencia de juego. Por lo tanto, hay que banear una cosa... ¿Pero no te estropea la experiencia de juego a la otra persona? No, por lo tanto, hay que banear una cosa y la otra no. Es así de sencillo. ¿Cómo que hay que banear una cosa y la otra no? Claro. Hay que banear el suicidado y hay que banear el faltar al respeto rival. 0%, 0%. No, es que no funciona. Es que no funciona así. Es que entonces tenemos que poner 50 millones de reglas y preguntarle a cada usuario qué le molesta. Pero es que no hay que preguntarle a nadie. Es decir, el faltar al respeto en un deporte está mal y está feo. Es decir, Pero eso es moral. Pero eso es moral. Pero la moral no puede ser regla. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le ponemos a las mujeres la letra escarlata? Porque moralmente está feo. Es moral. Eso no se puede poner. ¿Estamos reduciendo al absurdo esto? Porque yo te pongo... No, no, pero es lo mismo. Pero tú me estás diciendo que el disrespect es una falta de respeto. Sí, es la traducción. Y que se debería banear porque es una falta de respeto. Pero eso es moral. Solo moral. No es una realidad. No es un problema. Para mí sí que es una realidad. No, no, no. Que realidad será. Pero que no es un problema que no es un problema de delay ni de nada. ¿Sabes? No hay ningún problema en que eso sucede. Te molesta a ti y le molestarán a otros cinco o le molestarán a mil. Pero no es un problema real de la partida. No pasa nada. La partida va a seguir exactamente igual. ¿Que tú te enfades? Esto es como cuando alguien en una pelea te enseña... A ver, una cosa antes de que continúes. Yo no me enfado. Me entra por un oído y me sale por el otro. Lo que yo no entiendo es por qué tengo que aguantar faltas de respeto jugando a un videojuego. Eso es lo que yo no entiendo. Pero me entra por un oído. O sea, que Juanito, 12 años, llegue de su clase de primero de ESO y con su tostada de nocilla se ponga a bailar sobre mi cadáver, me entra por un oído y me sale por el otro. Lo que yo no entiendo es si yo no tengo críos, ¿por qué tengo que aguantarlos? ¿Me entiendes? Pero es que tu concepto de críos es tuyo solo. ¿Es mío solo? Sí. Yo lo que tú dices no lo entiendo como una falta de respeto. Pero si de hecho el término es disrespect. Pero es un término que se usa. No significa que sea que sea una falta de respeto. ¿Sabes? En cualquier caso. No voy a seguir por aquí porque siempre que hablamos de esto y hablamos de vez en cuando periódicamente sale el tema, el chat se llena de gente a favor y en contra y el chat gamer ya sabéis cómo es. No suele ser muy respetuoso así que no voy a continuar. ¿Vale? Vamos a pasar a la última noticia, ¿no? Porque ya nos da la hora. Dale, claro. Vale, vamos a la última. Ah, no, quedan 30 segundos. Es verdad. Dale, dale. Pues mira, puta madre. Me da tiempo a la última noticia. Vamos. Resulta que hay un fallo en la Epic Games Store que te permite tener cualquier juego gratis. Desde hace dos meses, de hecho, desde septiembre, se conoce un fallo en la Epic Games Store en el que se te permite jugar a cualquier juego que ya haya sido instalado en el ordenador. Es decir, la tienda de Epic no tiene, por así decirlo, DRM y ni siquiera importa si tienes abierto el cliente. Tú, para que me entendáis, viene un amigo a tu casa, se loguea en la cuenta de Epic, se descarga el Borderlands 3, ¿vale? Se desloguea, tú te logueas y entonces vas a la carpeta donde se ha instalado y le das y juegas. Vas al ejecutable del juego, pum, y te pones a jugar. Obviamente, antes de que os vengáis arriba. Esto es un exploit, ¿vale? Esto va en contra de los términos y condiciones de uso de la Epic Games Store. Esto, espero que algunos, al leerme la primera vez, esto lo hayáis deducido, pero por si no os lo digo, esto es un exploit y va en contra de los términos y condiciones de uso de la Epic Games Store. Epic podría tomar represalias en cualquier momento a la gente que haga esto, incluso banear las cuentas y estarían totalmente en su derecho, ¿vale? Pero esto ocurre con el DRM que tiene implementado ahora mismo Epic, ¿vale? No es, esto no es como, por ejemplo, GOG, que los juegos vienen sin DRM y están de puta madre y tampoco puedes pasarlo, ¿vale? Eso también es ir sin cumplir los términos de uso, pero esto existe en el cliente, la tienda de Epic Games. De hecho, hay un vídeo ahí que no lo vamos a poner, pero hay un vídeo de un tío que dice, mira, abre Epic, bueno, lo instala, o sea, se lo compra, lo instala, lo devuelve y luego va y ejecuta el juego y se pone a jugar 10, 12, 15 minutos. Yo solo voy a decir que me parece que nos quejábamos, nos quejábamos. Atención a la hipocresía, nos quejábamos de que la tienda de Epic Games no tenía funciones y fíjate, puedes jugar a toda la tienda de tu compañero gratis. Yo la hipocresía, te juro, es que llega a unos niveles. Puedes jugar gratis a todos los juegos de todos tus amigos y ahora no parece mal. Pues nada, chicos. Para que luego digáis que Epic no hace nada por los usuarios. Es que luego dices que no hace nada por los usuarios y que ya te lo ha puesto fácil, ya está. Todo por los desarrolladores y mira, ves, puedes jugar sin pagar los desarrolladores. Es que... En realidad, Epic... Claro. Es que... Y todavía os quejáis porque es una función que no aparecía en el Slack. Claro, hombre. Ahora eso, pedísos las... Hay que tener mal programa a la tienda para que funcione simplemente instalando los juegos de tu colega. Es que tiene que estar muy mal hecha la tienda, ¿eh? Dice Whitmore en el chat. Ahora resulta que la mejor tienda y no lo sabíamos. Ay, qué bueno. Bueno, pues nada, hasta aquí. Hoy, joder, hoy repletito el programa, ¿eh? Ya está, perfectísimo, maravilloso. Muy bien. Ponemos el... El... No, espera, espera. Voy a recordar. La pregunta del día es... Son dos partes. Primero, ¿qué os parece... ¿Qué os va a parecer el... O sea, qué esperáis del X019 y luego qué ha supuesto o qué habéis visto que os ha gustado o qué no os ha gustado el X019? ¿Por qué? Porque esta noche a las 21.00, un poco antes, 10 minutos antes, 20.50, hora española, lo cubriremos aquí en FullHP. ¿Vale? ¿Qué lo cubriremos? Pues, arroba justificado que me ha acompañado. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy arroba Jimicael. Nos vemos esta noche a las 20.50, por ahí, ¿no? Aunque puede ser que sea breve la participación de hoy. Aunque puede ser que sea breve porque se le hinchen los cojones rápido a usted. Muy rápido, además. A las 20.50 en este canal cubriremos el X019 y al resto nos vemos el lunes. Y a las 12 jugamos a Pokémon Espada y Escudo. 12 Pokémon Espada y Escudo. Bueno, de hecho, ahora cuando termine esto, Juster se pone a jugar al TFT, ¿no? Yo, al TFT no, al... Al de las cámaras. Al Legends of Runeterra. Legends of Runeterra. Vale, pues entonces el plan es muy sencillo. Ahora hacemos la sección Premium, no os preocupéis, y cuando acabe la sección Premium se pone a jugar al Legends of Runeterra al Juster cuando termine porque vas a estar hasta el X019. ¿Cómo que se voy a estar? No, voy a estar a una hora como mucho. Bueno, pues estará una hora jugando al Legends of Runeterra, luego se podrá jugar al Dead Stranding, luego el X019, si se le hincha los cojones se vuelve al Dead Stranding, si no, lo haremos entero y a las 0000 Pokémones. En este. En este, en el Pokémon ECO. Kojiman. No, vamos, hasta el lunes y hasta esta noche. Pues ya estamos.